Buenas noches, hoy llegaron dos packs de Zelo Packs del Draft 2020, Panini Prism, Draft. Ahí vienen 15 cartas, 12 cartas de base y 3 cartas de roja, azul, roja, blanco y azul. Aquí está el pack extra, lo vamos a abrir y vamos a estar buscando los futuros estrellas del NBA, del Lamello Ball, Anthony Edwards, James Wiseman, Peyton Pritchard. Ok, vamos a ver. Iniciamos con Robert Woodward, un James Wiseman, que es uno de los primerizos para ganar el Novato del Año, Anthony Edwards, igual también, fue primer seleccionado, Devin Vassel, pegamos Lamello Ball, súper bien. El verde, Jordan Norwell. Ah, el James Wiseman, verde. Vamos a ponerlo, ya. No quiero que se dañe eso. El Patrick Williams, James Ramsey, Isaac Okoro, que está subiendo ahorita porque ya está ganando sus minutos, el Zeke Nagy y Peyton Pritchard, que está jugando con Boston, muy bueno jugador, no más está lesionado. Empezamos con Crusades, Aaron Naismith, con los Kings, el Tyrese Halliburton, también está haciendo buenas jugadoras ahorita, Aaron Naismith, otro James Wiseman, Denny Avedilla, verde Prism, Tyler Bay, ah, silver Prism, Anthony Edwards. Super bien esa carta, mucho más difícil de encontrar en el silver, ahí vamos. Otro James Wiseman, Global Prospects, super bien la carta, Tyrese Maxxie, está jugando bien, Zadig Bey, también he hecho, Denny Avedilla y Tyrese Halliburton. De hecho ese pack fue súper bien. Vamos a ver con los rojo, blanco y azul. Primero es Devin Dodson, segundo Cassius Stanley y un centro, Xavier Tillman. Está jugando pero la verdad no me acuerdo con quién, quién está jugando ahorita. Pero sí, sí está recibiendo tiempo a jugar. Pues iniciando la, el pack, perfecto. El que yo creo que va a ganar el novata del año, el Lamelo Ball. Para mí es el favorito a ganar el novato del año en el NBA ahorita. Está súper completo, nada más falta, falta sus horas, sus tiempos, sus minutos a jugar. Otros cartas, Kira Lewis Jr. Y Cassius Stanley. Pero viendo aquí, ya tenemos primer seleccionado, segundo seleccionado y tercer seleccionado. Súper bien y especiales cada carta. Un silver prism, el verde prism y el red, white and blue, roja, blanco y azul. No olvides suscribirse al canal. Vamos a tener el rifa de DraftPix. Creo que es el jueves, ¿verdad? ¿Jueves? Miércoles. Creo que jueves es el DraftPix, de hecho. El miércoles es de Hoops. O es viernes. Ah, no me acuerdo. No olvides comentarse, entras automáticamente en la rifa para que pueda ganar como una de esas cartas. Vamos a estar rifando. Y no olvides ver como los videos del Hoops. Vamos a tener un rifa del Hoops. Puedes ganar una de esas packs. Y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias a ver.